Los viernes vamos al interior del estado con Carmen Sánchez. ¿A dónde nos lleva? Soy Carmen. Hola Sara y Carlos, muy buenas tardes, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio. Y en esta ocasión nos fuimos al Valle de Puebla, viajamos al municipio de Tepeji de Rodríguez. Vamos a conocer la historia de su ex convento. Rodeado de cerros de piedra caliza y mármol, en el centro del municipio de Tepeji de Rodríguez se encuentra una edificación del siglo XVI. Estamos en la iglesia de Tepeji de Rodríguez. Es una iglesia construida en la época colonial, iniciada por los franciscanos y concluida por los dominicos. Fue en 1591 cuando se terminó la construcción. Desde entonces, este espacio fue dedicado a la vida conventual. Una cocina, letrinas y espacios de oración forman parte del ex convento. Cuando llegaron los españoles, se establecieron precisamente aquí en Tepeji de Rodríguez. Anteriormente, la cúspide o el centro estaba en una zona arqueológica llamada Tepeji el Viejo. Lo curioso es que nos encontramos exactamente en línea recta con lo que es Tepeji el Viejo. Se dice, entre las leyendas que nos contaban nuestros abuelos, que hay un túnel que conecta precisamente lo que es la zona arqueológica de Tepeji el Viejo con la iglesia de Tepeji de Rodríguez. Así, por medio del túnel, los indígenas popolocas continuaron visitando la antigua ciudad. Actualmente, además de venerar a Santo Domingo de Guzmán, los habitantes de Tepeji le tienen fe a otra imagen mariana. Bueno, en la parte de atrás tenemos también al señor de Guajoyuca. La historia del señor de Guajoyuca es un poco curiosa, porque precisamente es un cristo negro. Se supone que en el traslado del señor de Guajoyuca, justo cuando iban pasando en una comunidad llamada Guajoyuca, cuando descansaban las personas que trasladaban a este patrón, al día siguiente resultó que estaba aquí en Tepeji de Rodríguez. Entonces, asimismo, todos entendieron que se sentía más cómodo aquí. Recorrer los pasillos del ex convento de Tepeji de Rodríguez es una experiencia única. Sin duda, este es un rincón poblano lleno de historia y cultura del Estado de Puebla. Con imágenes de Mauricio Alameda, Carmen Sánchez, Azteca Noticias. Gracias.